La web nos transforma, nos convertimos en datos, en código. Subimos a la red nuestro propio ser, a un lugar al que llamamos la nube. Pero esta nube tiene un suelo físico, el hardware. Un caos de códigos en el cual, con las herramientas adecuadas, se puede encontrar una señal entre tanto ruido. ¡Gracias!